Perfecto, pues si lo ves bien Ana María, vamos iniciando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, tanto en este livestream como en nuestra plataforma de Zoom. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, darles la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión y diálogo con los miembros de la comunidad de la Universidad de Anáhuac, pero también con aquellos que están construyendo los temas de la comunicación y la mercadotecnia estratégica de nuestro país. Y por ello, para mí, es un verdadero honor poderle dar la bienvenida el día de hoy en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, a nuestra invitada especial, la maestra Ana María Olabuenaga. Muchísimas gracias, Ana María, por haber aceptado esta invitación para participar con nosotros en estos webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Ana María, muchísimas gracias. Al contrario, gracias doctor. Te agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor participar en este esfuerzo, tanto tuyo como de la universidad. Muchísimas gracias y también quiero agradecer a nuestra coordinadora de la maestría en gestión estratégica de medios, la doctora, precisamente Andrómeda Martínez, que se encuentra ya aquí con nosotros, quien fue también la gestora y también la intermediaria para poder tener el día de hoy a Ana María y a quien le agradezco en nombre también de nuestra facultad y la coordinación de posgrado, todo el apoyo. Muchísimas gracias, doctor Andrómeda, por todo para que pudiera estar con nosotros, Ana María, el día de hoy. Gracias, Andrómeda. Y bueno, pues sin más, si las personas que el día de hoy se están sumando con nosotros, tanto a través de nuestras redes sociodigitales como en el espacio en Zoom, nos lo permiten, vamos a darles las indicaciones, como es ya tradición en este espacio. Generalmente la dinámica que seguimos es una presentación por parte de nuestra invitada especial, en este caso Ana María Ola Buenaga. Yo estaré en un momento más dando la semblanza de Ana María para que puedan conocer parte de su gran trayectoria y de verdad digo una parte porque sabemos que el currículum de Ana María es enorme, es realmente digno de estar destacando por parte de nuestra comunidad de profesionales del mundo de la comunicación. Sin embargo, bueno, pues ella nos ha mandado una semblanza que yo digo que es bastante breve para la gran trayectoria que tiene Ana María y que bueno, hoy la vamos a compartir con todos ustedes y después vamos a pasar a la sesión de presentación de Ana María y posteriormente estaremos iniciando la sección de interacción. Así es que le pedimos a todas las personas que se van sumando con nosotros a este espacio, por favor, mantener micrófonos apagados, igual que sus cámaras, en lo que iniciamos esta presentación por parte de Ana María y posteriormente en la sesión de interacción, bueno, ya tendremos la posibilidad de activar cámaras y activar micrófonos para dialogar directamente con ella y pedirle precisamente pues todas sus orientaciones, recomendaciones en este tema que seguramente estará en boca de todos. Y como saben, bueno, pues la dinámica que ella nos ha ofertado el día de hoy para presentar en este webinar es quizá uno de estos grandes temas que está en boca de todos que son los linchamientos digitales en un momento en que la interacción a través de estos dispositivos, plataformas, se ha convertido quizá en pues la vía de intermediación, la vía de diálogo de muchos de nosotros, tan solo la Asociación Mexicana de Internet en su momento decía que un mexicano en promedio pasaba ocho horas veinte minutos al día en Internet y de esas ocho horas veinte minutos, tres horas treinta minutos estaba directamente interactuando en las redes sociodigitales, pues nos habla de la importancia que han cobrado este tipo de plataformas en nuestras vidas. El único problema es que cuánto de lo que ocurre ahí es diálogo, es interacción, es precisamente una posibilidad genuina de estar interactuando con el otro y no se han convertido, como ya sabemos, en espacios de polarización, en espacios de crítica, en espacios de cyberbullying, en espacios de intercambio de contenidos que no necesariamente son los más prosociales. Así es que por ello para nosotros parece relevante el gran texto que ha publicado Ana María vinculado con esta temática y que de alguna manera pues aborda no solamente la problemática que ha incurrido a partir de nuestros fallos en la interacción social en este tipo de plataformas, sino también cómo se han convertido en esta nueva arena pública donde la gente pues no solamente se ha dedicado a compartir mensajes de odio, sino también desacreditar, desprestigiar a otras personas, por tanto su reputación personal, institucional, de marca, se ha convertido también pues en un peligro cuando circula por ahí. Así es que sin más yo quiero agradecerle nuevamente a Ana María por habernos metido en la discusión esta temática que ya se había dado mucho al interior de nuestros webinars, ya lo habían preguntado a las personas que han estado interactuando con nosotros, cómo manejarla o cómo poder llevar una mejor uso de este tipo de herramientas y cómo hacer que efectivamente las grandes maravillas que trae consigo la tecnología no se vuelvan en su contra. Así es que si me lo permites Ana María, yo voy a leer parte de tu gran trayectoria. Como decíamos, Ana María Ola Buenaga es maestra en comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en letras e historia política de México por el ITAM. Es autora del libro de linchamientos digitales editado por PAIDOS. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Iberoamericana con un seguimiento a su investigación de maestría. El título preliminar es Indagación e Ida 4.0, las redes sociales como amplificadores de la colisión política, social y moral en México. Es fundadora de Ola Buenaga Chemistry, la cual llegó a ser la agencia de publicidad más efectiva de México. Ha trabajado para todas las categorías de productos y servicios en nuestro país y ha colaborado en la creación de por lo menos dos mil comerciales. Es consultora de negocios y marketing, articulista en milenio y alto nivel, speaker nacional e internacional. Es la publicista más reconocida del país según la investigación de Grupo Consultores en España. Es la primera mujer en el Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana. Una de las 50 mujeres ejecutivas más relevantes de México según Forbes. Una de las 35 mujeres más importantes en los negocios en México según Expansión y una de las 300 líderes del país según la revista Líderes Mexicanos. Su trayectoria ha sido reconocida en 12 ocasiones siendo la más destacada, el Premio a la Mujer Ejecutiva del Año, el Premio a la Trayectoria Publicitaria Juanita Guerra, el Premio a la Trayectoria Publicitaria del Círculo Creativo de México y el Premio Flama, Vida y Mujer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 400 premios publicitarios entre los que destacan 11 Grand Prix del Círculo Creativo de México, León de Canes, el Grand Prix de Travel, Tourist and Leisure Advertising Festival y el reconocimiento del intelectual mexicano Carlos Monsiváis quien llegó a nombrarla como la emperatriz del impacto efímero. Y así es que para nosotros es un gran pero gran honor tenerte el día de hoy con nosotros Ana María y bueno darte nuevamente como te digo la bienvenida a este espacio de interacción con la comunidad de Anáhuac. Gracias Ana María por haber aceptado nuestra invitación. Te reitero muchas gracias Jorge, gracias por la presentación y te reitero doctor que para mí es un honor que me hayas invitado a este grandísimo esfuerzo que yo muchas veces sigo cada vez que puedo, lo sigo y te agradezco el gran esfuerzo además como comunicóloga que haces por la comunidad de comunicólogos y que hace también la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias Ana María, pues si más te cedemos el micrófono y la cámara para que puedas presentar, nosotros aquí vamos a seguir apoyando y dándole la bienvenida a todas las personas que se siguen sumando a este espacio. Gracias, pues muchas gracias, gracias a todos por estar aquí y les voy a compartir la pantalla y creo que ahí estamos. Y bueno, como creo que es evidente en la presentación que hizo el doctor Hidalgo de mi currículum, pues es un tema que a mí me ha obsesionado, que es un tema que me atrapó y que no he dejado de seguir su desarrollo y creo que todos los días nosotros lo estamos viendo como este tema de los linchamientos digitales, este tema de la polarización, de la confrontación en redes, cada vez crece más la pandemia y llegaré a ello más adelante. La pandemia ha hecho además que esto sea cada vez más agudo, que estemos en una confrontación cada vez más constante y cada vez más aguda y cada vez con resultados pues digamos que más perjudiciales para las personas que terminan involucrados en un proceso de este tipo. Pero bueno, les cuento de dónde empieza, cómo empieza esta obsesión y empieza y les voy a leer nada más el primer párrafo del libro porque creo que con eso me explico mejor el por qué este era un tema que yo sentía que no se podía quedar de lado y que tenía que tener alguien que por lo menos, por lo menos además de compadecerse de lo que estaba sucediendo, lo estudiara. Les leo el primer párrafo del libro. Tiziana tomó el fular de azul, hizo un suave nudo sobre su cuello, respiró hondo y se dejó caer. El peso de su cuerpo y el movimiento pendular de sus piernas hicieron que el yoides se comprimiera y la lengua le ocluyera el orificio de la laringe. Los vasos cervicales, las venas yugulares, las carótidas y las arterias vertebrales se obstruyeron. Se rompieron los músculos del cuello. Comenzó la congestión cefálica. Su piel se fundió en el color azul del fular. Pequeñísimas equimiosis rojas le aparecieron en la frente, en los párpados y en los labios. Los ojos, en exorbitismo, se le proyectaron hacia el frente. La lengua también se lanzó hacia adelante y sus dientes se cerraron sobre ella, produciéndole cianosis en la punta. Tiziana se había ahorcado. Este suicidio de Tiziana Cantone, una italiana en 2015, es quizá el primer ejemplo de un linchamiento digital global. El impacto que causó el que esta mujer, esta guapa italiana de 30 años, hubiera llegado a casa de su tía en Italia, hubiera tomado el fular de azul, lo hubiera pasado a través de una viga y se hubiera colgado, hizo que muchos periódicos, todos los noticieros más destacados alrededor del mundo, tomaran la noticia y trataran de explicarse este fenómeno que ya estaba sucediendo en muchísimas, en muchísimos lugares, en todos los lugares en donde puede haber una ciudad y puede haber redes trabajando. Y lo hicieron como muy evidente y muy público. Lo que había pasado es que esta chica, Tiziana Cantone, había hecho un video explícito, de una felación, y el video había sido subido por su novio a las redes digitales. Al ser, obviamente, al ser subido a las redes, empezó a ser compartido y estamos hablando, para que tengan una idea, estamos hablando de 2015. Esto recordemos, y como todos ustedes saben, como las personas que se dedican a tecnología también lo han comentado infinidad de veces, el crecimiento es exponencial. Entonces, empezó a viralizarse este video, sobre todo uno de los videos, y bueno, se compartió, se hicieron camisetas, carcasas, gorras, y ella, lo que llegó a pedir, Tiziana Cantone, lo que llegó a pedir a, digamos, legalmente, fue el derecho al olvido. El derecho al olvido es una ley que existe en casi todo el mundo, que lo que busca es que las plataformas puedan desindexar algún video, alguna información que pueda ser nociva para el prestigio, para la vida, para el cotidiano de cualquier persona. Después de un año de estar luchando por este derecho al olvido, después de un año logró lo que estaba buscando. Google, Facebook y YouTube accedieron a desindexar el video que ella había, pero que su novio había compartido. El problema es que cuando salió del juzgado, Tiziana Cantone pensó que ya era demasiado tarde. Como todos sabemos, una vez que una idea, una imagen, una información, un comentario entra en el torrente digital, es muy difícil, es muy difícil borrarlo de ahí. De hecho, no hay forma de borrarlo. Es una paradoja brutal, triste, cruel, que el derecho se llama el derecho al olvido y que el olvido en redes y el olvido digital o el olvido tecnológico sea imposible. Es eso en ese momento en lo que ella cae en cuenta y decide suicidarse. Decide suicidarse porque sabe que no hay opción, ni cambiando ya el nombre que lo había intentado, ni la ciudad que también lo había intentado, sabe que su vida no tiene otro destino más que ser recordada por este video que su novio había subido. Lo curioso es que Google, que es una de las empresas que acepta y que pierde esta batalla de la desindexación, es la misma que yo utilizo para sacar aquí en el Google Trends, cómo estaba el nombre de Tiziana que tanta, digamos que tanta popularidad tenía su nombre en las diferentes fechas. El 5 de marzo que ustedes ven, ese pequeño pico que ustedes ven ahí, esa pequeña cresta, es cuando se publicaron los videos y la segunda es su suicidio. Es decir, ella se volvió todavía más famosa con el suicidio y es como siempre lo pienso, siempre que lo veo es como se dibuja el infierno o como dibujaba el infierno al retratarlo dante. Es como un infierno al revés. Tiziana entonces se suicida dejando como esta claridad de la globalidad, de la crueldad y de la falta de compasión y a mí eso me parece muy importante y creo que fue lo que para mí detonó principalmente el estudiar el tema, en dónde perdíamos lo humano y aquí siempre hago referencia a una frase que decía George Orwell, que como ustedes saben es el autor del famosísimo libro distópico 1984 y Orwell además de ser un gran escritor y además de ser un hombre muy reconocido en muchos ámbitos, como todos ya sabemos, era también, tenía algo de etnógrafo, el trabajo como etnógrafo y decía, eso me parece, me parece sensacional haberlo dicho en la época en que lo dijo, porque decía que lo importante no era mantenerse vivo, lo importante era mantenerse humano y creo que en este momento en que estamos hablando de tecnología, de riñones inteligentes, sangre inteligente, ojos inteligentes, creo que hace más sentido que nunca recordar lo humano, recordar lo humano en confrontación con lo tecnológico para que no se nos olvide que las computadoras se pueden enojar con nosotros, se pueden trabar, nos pueden pedir que las apaguemos, que ya están cansadas, pero no se pueden compadecer, no pueden soñar y no pueden desear y esas son tres cosas muy humanas que a lo mejor valdría la pena no olvidar. Aquí es en donde está entonces, Tiziana, es en este, es en este instante en donde, en donde la vemos en el, en el último círculo de su infierno personal que la llevó a ese instante de, de tomar el fular de azul y suicidarse. En la investigación que yo, que yo hago y que seguí varios casos, una de las cosas que me quedó clara, así que lo pongo al final como, como un elemento a resaltar, es que no pueden llamarse linchamientos digitales, porque no se consuman, los linchamientos no terminan por consumarse en el mundo digital. Esto que ustedes están viendo es la, la, la definición que yo propongo como linchamiento digital, pero que tiene que ver con el hecho de que uno puede ser en las redes puede ser acosado, buleado. Uno, es más, uno puede estar, ser parte del famoso tren del mame en donde todo mundo se sube a divertirse con nuestra propia tragedia, pero uno no termina por morirse en las redes. En las redes no hay muerte, no hay olvido, no hay perdón. Uno termina por morirse y el linchamiento termina por consumarse en el mundo fáctico, en el, en este mundo que, en este mundo de, por lo menos en este que yo siento en este instante que los, el fáctico por decirlo de alguna manera. Es ahí en donde sucede, siendo o no siendo uno culpable. Eso no es importante. Es en el momento en que el tribunal digital, el tribunal que nosotros hemos construido en este on life, si queremos hablar de esta, de esta nueva realidad en la que vivimos, en que no es ni online ni offline, es este on life. Este on life tiene su propio tribunal, en donde nosotros mandamos causas que decide, el tribunal moral decide que, cuál es el, digamos, cuál es la pena que van a pagar. Y en este caso, Tiziana, la pena que corrió fue este, este, esta muerte, este, esta muerte asistida por ella misma. De hecho, el fiscal de Nápoles persiguió durante algún tiempo acusar del delito de incitación al suicidio al novio de, al novio de, de Tiziana Cantones, sin lograrlo, de una manera que además se fue diluyendo, de una manera que les parecía, les parecería a todos ustedes muy familiar, cómo se diluyen los casos en, 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 en este, a veces en algunas, en algunas cortes. Pero bueno, es interesante entonces señalar que para mí una de las, uno de los hallazgos principales es que los linchamientos no son en el mundo digital. Se necesita, digamos, se necesita un cómplice, un, un alguien muy asustado en el mundo fáctico que esté dispuesto a llevar a cabo el, el linchamiento, que esté dispuesto a llevar a cabo la pena a la que ha sido, este, condenada la persona a la que hemos sometido a este linchamiento. Les cuento nada más un detalle que me parece también bien relevante para entender cómo funciona este tribunal moral. Si ustedes recuerdan el caso de la piloto de, este, no me acuerdo, no quiero, no quiero fallar con la aerolínea, pero bueno, la piloto que dijo que iba a, que sería buena idea lanzar una bomba en el Zócalo el día 15 de septiembre. Esa chica, esa piloto de Interjet, no, no puso su comentario en Twitter. Ella puso ese comentario en Facebook, que como todos sabemos es una red privada. Alguien tomó ese comentario y decidió que era un comentario de mal gusto, inadecuado o, no sé, no sé exactamente, pero supongo que algunas de estas causas la hicieron tomar el comentario de esta persona y llevarlo al tribunal moral digital, es decir, a Twitter, y lanzarlo ahí y decir, ¿ustedes qué creen que debería de suceder con esta persona que acaba de decir esto? Y efectivamente, ¿qué sucedió? Que la aerolínea, que la aerolínea decidió despedirla. Es decir, se unen varias cosas aquí. Este ejemplo me parece siempre relevante porque resume parte del proceso, de cómo se sucede el proceso de linchamiento en redes. Uno, es en Twitter. Dos, es un tribunal moral el que le está tomando esta decisión. Y tres, se necesitó de un actor, de una institución afuera, que ejecutara la orden que estaba pidiendo el tribunal moral. Es decir, su empleador necesitaba, necesitábamos o necesitaba el tribunal moral de su empleador para poderla despedir. ¿Cuál es el origen de los linchamientos digitales? El origen, a ver, estemos de acuerdo en que el linchamiento siempre ha existido. La masa de acoso, y hay un libro fantástico, Más hay poder, de Elias Canetti, que lo expresa y lo expone de manera, de una manera clara y además súper lúcida, de un premio Nobel, en donde lo que habla, lo que dice Canetti, es que la masa de acoso, la que se decide unir para acabar con alguien o con algo, es la primera de todas las masas que se forma. Es algo, es una especie de momento de trance en donde se une esta masa, lo hemos visto, todos los que hemos visto linchamientos fácticos de los que se dan en nuestro país diariamente, y no es una exageración lo que estoy diciendo, diariamente, lo hemos visto. De repente se vuelve loca esta masa de acoso y termina por matar a la persona que han perseguido. La matan de una forma en que todos sean parte de esta pena que está recibiendo la persona. Con fuego, nadie sabe qué lo está quemando, lo está quemando el fuego por todos lados, con piedras, nadie sabe tampoco cuál la persona. La piedra lo mató. Ese es básicamente de donde surge este instante de locura que luego desaparece. En un instante en donde todos recobran la cordura y se deshace esta masa de acoso. ¿En dónde surge? Hay varios indicios, hay varias conjeturas. La que debe de ser la más seria es la de Charles Lynch en Estados Unidos, que es el nombre de un coronel que trabajaba en los Estados Unidos, en esta, al sur de los Estados Unidos, en donde lo que, pues todos sabemos, lo que hacían, buscaban estas, como digamos, grupos de, más allá de vigilantes, deberíamos decir, como de grupos que iban detrás de negros, principalmente, que eran acusados de alguna, de algún ilícito, por ponerlo de esta manera, aunque no necesariamente después resultaban culpables. Y ejecutaban ahí, ejecutaban ahí mismo las, las decisiones de, a las, a las que llegaban según las penas que, las penas que podían tener, que habían podido, a las que se hacían acreedores estos personajes a los que perseguían. Charles Lynch es, es, es entonces el coronel dicen que, dicen que no hay muchas personas que hayan, que estén muertas, este, muchos nombres de muertos detrás de este personaje, Charles Lynch, pero de alguna manera sí es, es bajo este nombre el que empieza esta práctica. En México, y esto es, esto es un tema fantástico, a quien le interesa el tema, hay un estudio fantástico de Claudio Lomnitz de 2014 sobre el linchamiento en México, y es una, entra como categoría cultural hacia finales del siglo XIX con un proceso, con un proceso muy extraño en el cual no voy a profundizar, pero tiene que ver con el general Porfirio Díaz y una, digamos, una especie como de auto, auto, atentado que, que se hizo Porfirio Díaz a sí mismo, en un momento que estaba perdiendo popularidad, y de ahí surgió toda esta trama en donde finalmente el supuesto agresor fue linchado. Hay hasta una película que se llama el atentado, precisamente, sobre, sobre esta historia. Si dice los mexicanos no linchamos, lo que ustedes están leyendo, y si lo están viendo con Y, es porque el general Díaz en ese momento dijo, no es cierto que hayan linchado a mi agresor, y lo dijo con Y, y porque los mexicanos no linchamos. En ese momento, a principios del siglo XIX, había dos cosas que nos hacían sentir superiores a los norteamericanos. La primera que nos habían quitado, ya, o a los que les habíamos vendido, pues, todo el territorio, que lastimosamente era nuestro, y que finalmente terminó siendo de Estados Unidos. Y lo dijo así, lo dijo así el general, el general Díaz, porque había dos cosas que nos hacían sentir muy orgullosos. En ese momento en que nos sentíamos como, quizá como, hasta cierto punto, los norteamericanos hacían sentir a México como, de alguna manera, un perdedor. Después de haber perdido el territorio, etcétera. Dos cosas. Uno, los mexicanos no tienen esclavos, que era algo que ya estaban debatiendo profundamente en Estados Unidos. Y la segunda, los mexicanos no linchamos. Y lo decía así, con Ingriega. Sin embargo, en ese instante, como bien lo dice Claudio Lomnix, el linchamiento entró como una categoría cultural en México. Y, como todos sabemos, la CNDH, por ejemplo, hasta el año pasado hacía unos reportes muy impresionantes y muy interesantes sobre la cantidad de linchamientos increchento que hay en México, siendo, yo ya diría que más allá de una categoría cultural. Es cierto, no hay, nuestra Constitución protege el hecho de que no está autorizada la justicia por propia mano, como cualquiera se puede imaginar. Pero, de todas maneras, hay esa sensación, hay esa sensación sobre todo en todos los países donde se lincha, sobre todo en México, de la, más allá de la impunidad, que si efectivamente es un grave problema de México, lo que sienten muchos de los linchadores es que no hay en la ley la verdadera pena, el tamaño de la pena que se merecen algunas de estas agresiones. Y es por eso esa combinación de impunidad como la falta de justicia, que así lo llaman, lo que hace esta combinación explosiva. De ahí que el hablar de justicia y tratar de diferenciar justicia con ley es siempre muy peligroso. Y otra de las cosas que sucedió es que los medios fueron amplificando el fenómeno. El fenómeno empezó a suceder, pero los medios, y aquí es un tema que nos interesa a todos los que estamos en comunicación, fueron los que amplificaron el fenómeno y lo hicieron cada vez mayor. Y aquí el elemento fundamental a pensar es 2006, Twitter, esta horizontalidad en comunicación que nos dieron las redes sociales. Indudablemente esta web 2.0, esta interconexión, este poderle hablar al otro al mismo nivel, este poderle decir, porque probablemente empezó así, empezó a nivel comercial. No estoy de acuerdo a Aerolínea en que me hagas esto, compañía de teléfonos en que me hagas esto, hasta que llegó a todos los niveles que hoy sabemos, hasta hablar de tú a tú con quien sea. En 2006, en 2006 era tan novedosa las plataformas, era algo tan sorprendente el hecho de que pudiéramos estarnos comunicando de esa manera a nivel horizontal con quien fuera, en donde fuera. Que la revista Time, ustedes seguramente conocen que la revista Time hace todos los años una edición en su revista del Person of the Year. Ese año publicaron su revista con papel espejo en la portada, el año de 2006. Y lo que decía es, tú, tú eres la persona del año. Tú eres la que te has vuelto la verdadera protagonista. Y hacía referencia a este instante, a este instante de la interactividad. El artículo, el artículo que acompaña la portada, lo firma Grossman. Y él lo que dice es un artículo que vale la pena porque desde este momento verlo en la distancia es hasta doloroso ver cómo él preveía lo que podría llegar a pasar. Hay una parte interesante que dice, la web 2.0 es un experimento social masivo y como ello cualquier experimento vale la pena probarlo. Quizá falle. No hay mapa para saber cómo un organismo que no es una bacteria vive y trabaja en este planeta en un número que excede los 6 mil millones. Esos somos nosotros, a lo que él decía, esa bacteria. Grossman también tiene partes muy entretenidas de decir, aunque duelan los ojos por los errores ortográficos. Vale la pena experimentar esta horizontalidad a ver hasta dónde llegamos. Tan lejos llegamos que en 2017 la persona del año fue, fueron las mujeres del MeToo. Estas mujeres que usaron la plataforma, se usó la plataforma para denunciar el acoso y para hacer un movimiento poderosísimo alrededor del mundo. Solo 11 años después es donde estamos viendo el poder entonces, el poder gigantesco de las plataformas sociales y de la tecnología. Esto para que tengamos una idea es cómo ha crecido Twitter y cuáles son las proyecciones que se tiene de nuestro tribunal, de la red social en donde favorita por el hecho de que es abierta para que hagamos este tipo de relaciones, cómo va a crecer y cómo está creciendo. Sí es cierto que se ha aplanado, pero no es una red, si ustedes ven global, que es la línea azul, no es una red que vaya a caer como mucha gente insinuó. Es una red que ahí se mantiene porque cumple un objetivo primordial. Quiero recordar con ustedes, porque esto es de 2004, no, es de 2011, perdón. Quiero recordar este instante que abre y presenta en México los linchamientos y estas son las dos mujeres linchadas que de ahí saldría este gran término de los lords y las ladies, aunque hay un lord también por ahí, pero un gentleman, que luego le dirían lord, pero de aquí sale para que recordemos qué es lo que sucedía en ese instante. Espero que se pueda escuchar. ¡Órale! ¡Órale! ¡Aquí vienen a defender! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Por ahí la doctora! ¡Pinche puto de mierda! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche salariado de mierda! ¡Usted es este puto afaico que está perjando la verga! ¡Súbelo con López Dorigay! ¡Con pinche ropa de mola! ¡Pinche puto de mierda! ¡Ya tienen que estar salariado de mierda! ¡Oh, gente! ¡Venga, ven! ¡Eseña su carita! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Pero grábalo! ¡Pero grábalo, vieja! ¡Para que vivimos! ¿Sí? ¡Papuela! ¿Papuela qué? ¡Papuela de qué? ¡Papuela de qué! ¡Papuela de qué! ¡Papuela de qué! ¡Ya estuvo qué! ¡Ya estuvo qué! ¡Ya estuvo qué! ¡Súbete a tu puta patrulla! ¡Ya estuvo de chinga para tu puta madre! ¡Yo no te tengo miedo, cabrulla! Yo en este momento las agarro, las aprecio y me las llevo, güey. Realmente impresionante, 75% de los lords y las ladies son mujeres, que ese también es un dato bien relevante, pero el lord, la categoría lord y lady, evidencia un problema que no hemos resuelto en México, que es el tema de la discriminación, del racismo y del clasismo. Son tres elementos que siguen dolorosamente, ya no diría yo, por abajo del cotidiano, sino realmente lo siento que ya está bastante en la superficie y cada vez más voy a llegar a ello también. Bien. ¿Cómo funciona entonces el linchamiento? Principalmente lo que yo encontré es que los linchamientos suceden en el offline. Ahí es donde surge la ofensa. Generalmente suceden en el offline, aunque hay ofensas que se dan en el online, pero sucede en el offline. De ahí pasa al online, en donde se retoma esta ofensa, se inicia el linchamiento simbólico, entran los influencers a hablar, se amplifica en medios lo que está sucediendo. Los medios tanto online como offline empiezan a retomarlos. Change.org siempre entra. Siempre entra Change.org como una especie de amenaza, de recordatorio, pero en realidad con esa, como esa influencia otra vez simbólica que tiene. Y hay una petición de repercusiones offline. Todos, digamos, parte del movimiento online es que lo corran, que lo despiden, que le quiten, etc. Siempre hay este, necesito un partner, necesito un verdugo en el mundo fáctico que termine el linchamiento, que lo consume. En el offline, entonces, es cuando estas instituciones, individuos, quien sea este partner, este verdugo, decide finalmente cometer este, o terminar con el linchamiento, entre otras cosas, para evitarse que esa turba, este, enfurecida digital se vaya contra ellos. Antes de que, antes de que, antes de que acaben con mi marca, con el prestigio de la institución, prefiero cortar la cabeza de este, de este personaje en cuestión. De ahí regresa al online, se retoma, ah, ya lo lincharon, ya lo corrieron, qué bueno, y hay un nuevo proceso de linchamiento online. O sea, la persona que está siendo linchada, es linchada de dos a tres veces. En el offline, la persona va y pide perdón. Pide perdón, casi siempre piden perdón, sobre todo en el offline, y esto crea de nuevo contenido. Hay un contenido adicional, los medios offline lo retoman, hay entrevistas, pidió perdón, porque pidió perdón, porque lo hicieron, tal, no sé cuánto. Aquí lo interesante es que es como si un asesino que ya está condenado, regresara, abriera las puertas del tribunal y dijera, por cierto, este, señores jueces, quisiera decirles que les pido perdón. Generalmente no es bien recibido. No es recibido este perdón, por lo tanto, empieza un nuevo proceso, un nuevo proceso de linchamiento. ¿Por qué no lo pensaste antes, tal? Y se siente a veces hasta como si fuera una burla al propio tribunal. Y en el online se retoma el perdón, se retoma el perdón y el contenido offline, y es lo que comentaba, un nuevo proceso de linchamiento. El linchamiento simbólico, entonces, queda vivo para consumo constante de las redes. Entonces, háganme cuenta, cuando nos aburrimos, decimos, tráete a Ninel Conde, que siempre es divertida con el tema del surimi, o tráiganse al personaje tal que fue linchado hace dos años, o Andrea Legarreta, que dijo algo alguna vez sobre la economía nacional. Siempre están ahí esos personajes para la diversión constante. Finalmente, entonces, en el offline, los linchamientos digitales, el linchamiento, lo que decíamos, es que el linchamiento es en el offline, es una especie de muerte civil, como en la antigua Grecia, es una pérdida de poder simbólico y una pérdida de reputación. En el online, se convierte el tribunal que ya decíamos y permanece vivo para constante diversión nuestra. En concreto, lo que en esta lógica estamos entendiendo es que hace tiempo ya que se cayó el muro que separaba los dos mundos, lo del digital y el, digamos, offline. Hace tiempo que se cayó ese muro digital y fue exactamente en este instante en que Mark Zuckerberg se enfrentó con el Senado de Estados Unidos, el 11 de abril del 2018, en una clara evidencia para todos que no había ningún tipo de entendimiento, pero que tampoco había un muro, que esto era un solo mundo y que en ese mundo es en el que estábamos. Quiero retomar solo este caso porque me parece también que aporta un ingrediente adicional al tema de los linchamientos digitales muy relevante. Este es el Me Too que se hizo en el 2000, creo que no, es que con la pandemia, en el año pasado, 2019, cuando, que es algo también muy relevante, el hecho de que el Me Too en México, en una primera intención, fue de la misma manera que en Estados Unidos a través del medio artístico, pero realmente no fue entrañable para la mujer mexicana. Y fue este Me Too, el de por trabajo, por gremios, por comunidades, donde empezó a hacerse gigantesco, el Me Too, académicos, Me Too, escritores, Me Too, etcétera. Fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegamos al momento en donde se acusa a Armando Vega Gil, ex bajista de Botellita de Jerez, de, la acusación es esta, se lo acusa de un acoso a una menor de edad. Sin, más allá que la acusación que aparece en Me Too Músicos, Armando Vega, y aquí también quiero señalar la sensibilidad del personaje en cuestión, era un creativo, era escritor, era músico, y aparte era antropólogo, con esa sensibilidad, esa noche en que él es acusado, escribe una carta, y cuando termina de escribir la carta, toma una silla, camina, una cuadra, y se cuelga en una esquina cerca de su casa. La carta, un pedazo de la carta dice esto, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo. En esta perspectiva, lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace. Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia. Solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. Debo decir que cuando yo vi este pedazo de la carta, que fue muy criticado por decir, ¿por qué no luchó? ¿Por qué no fue más allá? ¿Por qué no se defendió? Era un tema, lo que se lo acusaba, de un tema de acoso. Había que haberse defendido, tenía un hijo menor de edad. El acoso había sido hace 15 años, supuestamente. No estaba comprobado, no había testigos. Y sin embargo, debo decir que después de la investigación que yo había hecho, debo decir que yo cuando vi esto dije, tiene razón. No había salida, su vida efectivamente estaba detenida. Era muy difícil que él pudiera después de esto, a pesar de que se aclarara lo que él había hecho o no había hecho. Era muy difícil que él hubiera podido vender un libro. Era muy difícil que él pudiera estar en algún concierto. Tiene razón. Por lo menos en la investigación que yo hice, tiene razón. Todos los linchados con los que yo he hablado, todos tienen una cicatriz brutal. Y hay un descrédito que está constantemente alrededor de ellos como una sombra que los persigue constantemente. De hecho, me acuerdo que cuando estaba presentando el libro, uno de los protagonistas del libro me dijo, me da mucho gusto estar aquí, me decía Nicolás Alvarado, me da mucho gusto estar presentando el libro de Ana, porque soy, entre otras cosas, el único vivo, el único que está vivo. Yo no había caído en cuenta que sí, muchos de los personajes de los que hablo terminan, esa cicatriz llega a ser más honda de lo que uno mismo puede ver. Pero bueno, este es el caso de Armando Vega, que efectivamente tenía razón. Porque lo dice Shakespeare en Otelo hace, en 1603, es este instante en que lo dice claramente Casio, después de que Otelo ya no confía en él por unas, digamos, por unas falsedad y por unos movimientos perversos que ha hecho Yago en su contra. Y dice Casio, reputación, he perdido mi reputación, he perdido la parte inmortal de mi ser. Lo único que me resta es lo bestial. Es decir, lo único que me queda es la parte animal. Y es cierto, perder la reputación por lo que veo, por lo que he analizado con la gente que he platicado, es algo brutal, terrible. Estamos hablando del capital simbólico del que hablaba Bordeaux, estamos hablando de la reputación, como habla de ello Gloria Origi, en contraposición con Manuel Castells y la era de la información, a llegar a la era de la reputación. Estamos en un momento donde la reputación cada vez va a ser más importante porque estamos hablando de referencias, porque ya no nos da tiempo, como ella habla de esta epistemología de segundo orden, ya no nos da tiempo de tener de primera mano toda la información. Nos vamos a ir a preguntarle al otro, que en el que creamos, qué nos recomienda ver o entender. En esta epistemología de segundo orden va a ser fundamental, fundamental la reputación, como siempre lo ha sido, como lo fue desde antes de Shakespeare, siempre ha sido fundamental. Y esto es lo que sienten, y estas son las cicatrices, antes que estos personajes que retrato y de los que hablo, lo que les va sucediendo. Este es el Me Too, para que vean la fuerza que tuvo lo que hizo Armando Vega Hale, y por desgracia tengo que volverlo a decir, es que además es brutal que lo diga, pero que tenía razón, si ustedes analizan esta nube de palabras, el único nombre que aparece ahí es el de Armando Vega, es el único, este es el world cloud que se hizo después de su muerte. Y esta creo que me parece también una evidencia clarísima que tenía razón Armando Vega. Aquí es cuando empieza el movimiento del Me Too, que empieza por ahí de marzo, y exactamente el primero de abril es el suicidio de Armando Vega Hale, y ahí pueden ver lo que va pasando con el movimiento. Un ingrediente adicional que quiero agregar sobre los linchamientos digitales, y es que hay una parte tecnológica y algorítmica que está provocando esta constante confrontación e indignación y odio al que estamos viendo que las redes se vuelcan todos los días. El algoritmo está diseñado para privilegiar los espacios que tienen mayor resonancia, que son más frecuentemente transitados, como siempre ha sido en todos los medios, y siempre lo ha hecho en la publicidad, siempre ha buscado los espacios que tienen mayor resonancia, que son mejor recibidos por la gente. Eso es lo que hace el algoritmo. El algoritmo, siendo que las plataformas viven principalmente de la publicidad, lo que busca el algoritmo es esos espacios, esos tweets, esos comentarios que son mejor recibidos, y los privilegian. Igual que en la televisión sucedía, y igual que en todos lados sucedían, nada más que antes era mano, y ahorita estamos hablando de un algoritmo que está buscando los espacios que, como les digo, que tengan mayor resonancia para poner ahí de manera programática los contenidos publicitarios. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas nos relacionamos más con algo que tenga un juicio moral, que sea apasionado, que tenga emociones arriesgadas, últimas en el borde. Nos relacionamos seis veces con mayor frecuencia a ese tipo de contenidos. Entonces, el algoritmo lo que está haciendo, el algoritmo lo que hace es privilegiar ese tipo de contenidos, y lo cual provoca que al ver nosotros odio, provoca más odio, y se haga como una especie de mercado de odio. No digo que esté pensado, es una cosa que tenemos que encontrar como subsanar. De hecho, siempre digo que cuando a Mark Zuckerberg le dijeron, oiga, ¿usted sabe lo que está sucediendo? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Y usted cuándo cree que pueda corregir esto que está sucediendo en las redes? Le dijeron los senadores. Y yo siempre digo que Zuckerberg se queda pensando y viendo, se queda un rato pensando, si ustedes ven ese video, y yo digo que se queda viendo su algoritmo gigantesco y diciendo, ¿cómo voy a meter el brazo en ese algoritmo? Para quitar esos elementos, que además están virtiéndose a una velocidad brutal, cuántica, una cantidad de contenidos brutales, también inmensa, voy a poder quitar exactamente la pieza que hace que el algoritmo funcione de esa manera. ¿Cómo lo hago? Y contesta en ese instante Zuckerberg. Sí, sí lo vamos a poder hacer y lo vamos a hacer bien. Nos va a tomar entre 5 y 10 años. El algoritmo, por lo tanto, está grande. Ese es el ingrediente adicional del que quería hablar, porque tiene que ver con la tecnología a la que nos estamos enfrentando y a una velocidad que nunca habíamos tenido en la tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Que este odio, esta tensión, se desborda, se empieza a desbordar desde el offline hacia el online. Esto que vimos, que a mí me pareció en ese momento la claridad o la demostración de algo que veníamos investigando, es el desbordamiento de esta indignación, el desbordamiento al offline. Por eso es que a mí la categoría del online me parece perfecta. Es el desbordamiento del offline al online. Y esto que estamos viendo, como todos sabemos, va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque esto está cada vez más tensionado. Quisiera hacer nada más este resumen para llegar al momento actual y hacer un breve pensamiento al respecto y dejarlo a ustedes para que platiquemos. Cada día, y seguramente con la pandemia ha crecido el número, pero cada 15 segundos hay un nuevo usuario en redes sociales. Por lo tanto, está creciendo este fenómeno del que estamos hablando. El internet tiene una parte fantástica, maravillosa, visibilizar causas, darle voz a los que jamás la tuvieron, pero también tiene esta otra cara que es brutal y terrible y tremenda. Es, como decía María Elena Meneses, decía que internet es un problema intratable. Y lo es. Pero es esta generación, la de ustedes, la que va a tener que encontrar cómo solucionar este enfrentamiento en el que estamos constantemente porque estamos en una nueva oportunidad y creo que tiene que haber un nuevo pacto social para tratar de entender que este camino de desbordamiento, de indignación e ira es muy peligroso. ¿A dónde estamos? Esta es la última reflexión que quiero hacer con ustedes. Estamos en la pandemia, en un momento en donde ha crecido la interrelación a nivel de redes sociales, se han vuelto fundamentales en nuestra vida, nuestro contacto con el afuera, con la nueva realidad, la nueva normalidad, la subnormalidad, la anormalidad, la posnormalidad, como le queramos decir, con eso que está allá afuera, que a veces ni sabemos qué es. Entonces, la polarización, un tema brutal y tremendo que cada vez es más fuerte, cada vez es más sanguinaria además y más cruel y más peligrosa. Y esta cultura de la cancelación que es una nueva forma, es una nueva forma de linchamiento, pero de una manera que tiene un semiperdón. Y eso es también como a considerar, como a considerar que la cultura de la cancelación de repente se ve como algo bueno y algo que es una vía para poder relacionarnos. Y habría que considerarlo, porque lo que implica la cultura de la cancelación, y si quieren podemos hablar más al respecto, pero lo que implica la cultura de la cancelación es la evidencia del no poder hablar con el otro. Si la polarización lo que hace es que enfrenta un discurso con el otro, y hasta cierto punto eso tiene la validez de que están al mismo nivel, los que opinan de un lado y los que opinan del otro, en la cultura de la cancelación es cancelar uno de los discursos, que solo exista un discurso dominante. Y aquí a lo mejor hasta valdría de decir hegemónico, porque único, o como queramos decirle, dogmático, lo que sí es que nos va a llevar a, nos está llevando a un mundo frágil, un mundo nos puede llevar esta cultura de la cancelación cuando es bien vista, nos puede llevar a un mundo idiota y nos puede llevar a un mundo muy débil. En esto, en este online, estamos todos. Y finalmente lo que quería decirles es que estamos todos en un momento que a McLuhan, y me encanta citar a McLuhan acá, y recuperarlo de donde nunca debió haber partido, pero me parece que es importante reconocer que estamos en un mundo en donde la tecnología, en donde la tecnología nos está jugando en contra. En esta ecología mediática en la que estábamos, de repente nos llenaron, se nos llenó de pantanos y de cocodrilos, y se nos llenó también de este tipo de fenómenos, de huracanes, y que tiene, al final, tiene consecuencias humanas, crueles, personales, y muy peligrosas. Y eso es finalmente, el mensaje es que en estos huracanes, en estos grandes fenómenos en los que hoy estamos siendo parte, que no esté nuestra propia vida dentro de ellas como un anzuelo, o que no esté, que no esté nuestro propio fular de azul, que no esté en juego. Entonces, muchas gracias. Deseo la palabra, Jorge, doctor, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ana María, de verdad fue un gusto escuchar tu conversación, e ir siguiendo tus reflexiones, y sobre todo estas referencias que bien nos das, para poder contextualizar esta problemática, que ya a muchos nos preocupaba. De hecho, cuando estabas hablando y presentabas el primer caso, me hiciste recordar el de Naki Benan, una niña, que seguramente tú lo habrás seguido el caso, de esta niña que en Miami transmite su suicidio a través de Facebook, y mientras está haciendo la transmisión de su suicidio en tiempo real, pues la gente espectacularizando precisamente la situación, pues lo seguían como si estuvieran viendo un reality show, y la madre lo único que hace en las redes sociales es poner un comentario de no le hagan caso, lo único que quiere es llamar la atención, y efectivamente llamó la atención del mundo por el nivel de falta de humanidad, como tú lo decías, que hoy de alguna manera evidencia este tipo de plataformas, y ahora que citabas a McLuhan, y uno decía, bueno, si los medios son una extensión del hombre, y estas redes son una extensión de nuestras identidades, de nuestras formas de ser y proceder en un mundo digital, pues también son una extensión también de nuestra falta de humanidad, hoy como tú lo dices, y que habrá que poner en discusión esto, así es que yo quisiera hacer la invitación para que las personas que han estado siguiendo este conversatorio, ya sea a través de nuestro live stream, o a través de nuestro Zoom, puedan ir levantando la mano de manera virtual, para que les podamos ir cediendo la palabra, y en un momento más podamos contestarle, bueno, Ana María pueda contestar y dialogar con ustedes de manera personal, y mientras yo también quisiera soltar un tema, en la discusión en lo que se van animando, Ana María, las personas, que se divide en dos partes, por un lado, el fenómeno del astroturfing, que seguramente tú lo habrás escuchado y lo habrás seguido, de estos grupos pagados, ONGs, que son falsas, grupos aparentemente de la sociedad civil, que aparecen como de la nada, y que en este resurgir de la nada, pues aparecen en las redes sociales, y colocan un tema en la agenda pública, algunos llevándolos a hacer grandes movimientos, como hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, con todas las campañas, y las polarizaciones que se hay, pero, ¿qué tanto de estos linchamientos sociales, son genuinos? ¿Cuántos de estos son realmente, producto de este tipo de movimientos, de astroturfing, no, ya sea pagados, algunos organizados, orquestados por partidos políticos, gente que no comparte tu misma línea, sobre todo, porque cuando vemos los números de una plataforma como Twitter, donde nos hablan de más de 15 millones de usuarios en nuestro país, pero más del 50% de cuentas fantasmas, cuentas zombies, cuentas que fueron abandonadas, pues te hace pensar que no todo es genuino de raíz. Entonces, esa era quizá mi primer pregunta para empezar este diálogo contigo, Ana María. No, yo creo que tienes razón, doctor. Hay un autor que seguramente conoces, y que sería bueno recomendarlo a la gente que nos está siguiendo, que es Morozov, que precisamente habla de este otro lado, de decir, no, a ver, no seamos inocentes, hay mucho que está comprado, hay mucho que está pagado, mucho que está fomentado por los gobiernos, y que les conviene que esto suceda. También Morozov, a mí lo que me interesa de Morozov, es que en un momento dado lo que dice es, bueno, vamos a ser ciber realistas, vamos a entender que sí hay mucho de lo que estás diciendo, doctor, hay mucho de eso, hay mucho pagado, hay mucho manipulado, de hecho, en el mismo Twitter mexicano, tú lo ves, tú lo ves y se ven los fenómenos claramente, cómo están manipulados, y hacia dónde van, y qué tipo de hashtags promueven, y cuáles no. Por eso es que creo que deberíamos de tener algún tipo de educación tecnológica, porque cada vez se vuelve más necesario estar, pues estar entendido de que en esta ecología en la que transitamos, pues tenemos que tener algunas herramientas para poderlo seguir. Entonces, hay mucho de ello. Difícil de saber, nadie va a tener una, va a poder seguir, va a poderlo seguir, va a poder seguir todos estos movimientos para saber cuál es real, cuál se comporta de una manera real, cuál no, cuáles son las que son auténticos o los que no. Pero por eso creo que es necesario que todos tengamos conciencia de hacer un doble chequeo, por lo menos de lo que estamos leyendo. Leer dos veces lo que vamos a enviar, tratar de, si algo suena extraño, verificarlo, tratar de verificar una fuente alterna, antes de compartir ciertos comentarios o ciertas noticias. Claro que lo que estoy pidiendo suena muy básico y muy simple, pero si lo hiciéramos, si nos ahorraríamos mucho del tema de fake news, de fake todo. Pero es parte, parte del asunto, doctor, es parte de todo este asunto, que además termina causando problemas más allá de lo individual, problemas de democracia, problemas adicionales, hasta de justicia, ¿no? Entonces, difícil de saber, difícil de saber si no tienes las herramientas para seguirlo. Y sobre todo, como bien dices ahorita, el tema del pensamiento crítico, la alfabetización digital, serán fundamentales para poder atender este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias, Ana María. Y por aquí tenemos a Melisa Salazar con una pregunta. Melisa, te voy a abrir el micrófono, si gustas, ya puedes preguntar de manera directa. Adelante, Melisa. Ok. Hola, Ana María, maestra, Ana María, mi más grande admiración y respeto hacia ti, sinceramente estoy leyendo tu libro, aquí lo tengo a la mano, solo que no puedo prender mi cámara. Y te puedo decir que me encuentro en un dilema muy grande, porque yo era de las primeras que decía, sí, estoy de acuerdo en que se le linche, porque sientes un fuego interno, algo que no, que es como anormal, o que yo veo que no hubiera sido factible en otros años, con las redes y todo esto. Y me encuentro en un dilema de, ¿está bien o está mal? Porque veo a las famosas Karen, que ahora es otro término, a mujeres norteamericanas sumamente racistas, y digo, ¿qué tal si a mi hermana, estando allá, le hablan mal o algo así? Y creo que en general, ese es como mi primer dilema, y tengo dos preguntas muy específicas para ti, y es, ¿tú qué consideras que somos, o cómo somos como generación? Si somos una generación de cristal, que ya no aguanta, y ya no permite esos comentarios racistas, clasistas, machistas, que anteriormente sí se aceptaban, o qué es lo que pasa, ¿no? Que si somos la generación de cristal, que no aguanta nada, o la generación del cambio, si somos de la degradación, ¿o qué somos? Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno, para poder evitar estos linchamientos? Bueno, más que evitarlos, como bajarlos, ¿sabes? Por ejemplo, el linchamiento a Carla Panini, es una constante, pobre mujer, o sea, lleva tantos años siendo linchada, y hay comentarios en Facebook, de publicaciones, que ni siquiera vienen al caso, y van, pero directo a la yugular, a lo que ella hizo hace muchísimo tiempo, y de repente no sabes, si ir contra corriente, y decirle, oye, déjale en paz, ¿qué haces? No, realmente, ¿cómo podemos accionar, cada uno de nosotros, para que esto no vaya en un crecimiento, como lo está haciendo? Y es todo, muchísimas gracias. No, yo creo que, yo creo que, tu pregunta, y este, tus observaciones, además, me parecen súper valiosas, en este instante, sí tiene que ver con tu generación, tu generación es muy importante, en todo lo que está sucediendo, pero lo dijiste tú de entrada, fíjate, cuando dices, hay algo que me pasa, que, 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 que es una, es, es una indignación, como mayor, a lo que yo hubiera podido imaginar, que, que hubiera podido tener, si quiero, si más o menos, entendí, la forma en que lo expresabas, pero si era un sentimiento, es mayor la indignación, de la que yo me imaginé, que esta, que esta, que esta causa, o que este problema en específico, me podría provocar, y creo que ahí es en donde, el hecho de que tú te estés dando cuenta, Melisa, este, me parece que es súper relevante, porque si de repente, de repente es demasiado, está fomentado, está, está, está asusado, está alimentado por algo que está fuera de nosotros, y que yo considero que tiene que ver mucho con los otros, mucho con esta identidad que, que se crea en redes, y tiene que ver mucho también con, tecnológicamente, ojo, y aquí vale la pena hacer una, una salvedad, la indignación, es fundamental y importantísima también para defender causas, es imposible que un activista que está, que está defendiendo una causa, no se indigne por una causa, por una causa que es mayor a sí mismo, es la única forma, la indignación es tan contagiosa, si alguien se indigna por los niños que están viviendo en la calle, uno tiene la sensación de que tiene que acompañarlo, en esta indignación, la indignación tiene esta, tiene este doble juego, tiene este doble juego que por un lado es muy positiva, porque arranca, arranca a, a, a accionar, y arranca a los demás a seguirlo, pero también tiene esta otra parte, que de repente se va hacia causas, que a lo mejor son más grandes, como tú, a lo mejor sentías al principio, Melisa, de lo que deberían de ser, y ese autoanálisis, es el que, el que debería de estar sucediendo, pero eso solo va a lograrse, con un pacto, en tu generación, en este, multidisciplinario, es precisamente, creo que lo tienes, que lo tienes bien claro, si son la generación de cristal, sí, si son la generación de cristal, son muy frágiles, son muy, son, 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 no, 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 son intolerantes, y sí, sí son la generación del cambio, y tienen todo esto fantástico, de decir, no lo tolero, o sea, esa misma, por eso es que decía, y por eso me encanta la frase de, la frase de, este, de Marielena Meneses, este, Meneses, cuando decía, este, es intratable, es un problema intratable, ustedes, su generación, tiene esas dos cosas, es de cristal, sí, revienta con, 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 con mucho menos de lo que nuestras generaciones reventaban, y eso tiene esa parte muy positiva, tienen que llegar a ser, su generación es la que va a tener que hacer ese pacto, y yo creo, honestamente, que es un pacto civilizatorio, va a llegar el momento en que va a necesitar ser, un pacto civilizatorio para poder seguir adelante, porque esto se está convirtiendo en un no escuchar al otro, y en no caminar, y ustedes, con esa sensación que dijiste al principio, Melisa, de, me parece que fue, es demasiada la indignación que estoy sintiendo, creo que esa sensación va a ayudar a construir ese pacto, entonces, son las dos cosas al mismo tiempo, la del cambio, la que dijo hasta aquí, la que levanta la voz, pero la que, la que revienta con mayor facilidad, mucha mayor facilidad que las generaciones anteriores. Muchísimas gracias Ana María, te agradezco por contestarme, y por tu texto, sinceramente, eres de admirar, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Melisa, te lo agradezco muchísimo. Gracias Melisa, por la pregunta, porque creo que nos pones también, un tema muy interesante en el debate, y ahorita lo acaba de decir Ana María, la necesidad de ir construyendo un nuevo pacto social, un pacto, en el que se pueda conciliar este derecho a la libertad de expresión, por un lado, y que gracias a estas redes, pues se ha generado un movimiento desde abajo, una globalización desde abajo, como dice el sociólogo José Joaquín Brunner, pero también por el otro lado, pues también poder mediar estos linchamientos, y llegar a un punto medio mucho más, mucho más humano. Y por acá siguen llegando los comentarios, Ana María, está por un lado, una felicitación que te hace Daniela Castillo, dice hola Ana, estoy encantada con tu investigación, es sumamente interesante, una pregunta, ¿cuál es el programa que utilizaste para crear la nube del MeToo en Twitter? Si hay algún software en especial que hayas utilizado, Ana María. Fíjate que no, porque son propietarios, son softwares propietarios de las, conocidos míos que me ayudaban en ello, entonces me prestaban sus softwares, entonces tienen nombres de sus propias compañías. Ok, luego Ana Berta Pinales dice, excelente investigación doctora Ana, Ana María, un tema sin duda actual, terrible y que nos compete a todos, participamos muchas veces al dar un like o una reacción a una publicación, compartimos sin reflexionar el impacto para el actor, las redes son un reflejo de lo bueno y lo oscuro de los seres humanos, y así van llegando algunas felicitaciones, pero también tenemos por acá a Raquel Rivas, que quiere hacerte una pregunta, Raquel, te abro los micrófonos, si me permites un segundo, para que puedas hacerla de manera directa. Adelante Raquel. Hola, muchas gracias, yo uso Brandwatch, no sé si a lo mejor le sirve a la plataforma, pero es muy cara, o sea, de hecho la usa mi compañía y yo aprovecho, pero es la que nos hace de la nube. A mí me gustaría entender porque ha sido una ponencia fantástica, felicidades a Ana María, pero y los comentarios, bueno, los ejemplos que pusiste fueron muy negativos, pero me gustaría entender cuáles son los ingredientes para revertir esta situación, y hablo de una Ninel Conde, que de repente, pues sí, una marca de galletas mexicana la empoderó, o la hizo partícipe de su mercadotecnia, y teníamos pues espectaculares y muchísima información de ella, y el surim y todas estas cosas, Entonces, ¿cuál es también? Porque, ¿cómo revertir esta situación, o si existe un parámetro de bueno por aquí? Porque, sí, los casos que puse son negativos, y en general está lleno de casos negativos, o sea, creo que todos terminamos tan sorprendidos, tan sorprendidos, todos los que nos dedicamos a analizar este fenómeno, terminamos tan sorprendidos con ellos que vamos retratando los casos, y todos son tremendos, son alucinantes, de lo que va sucediendo casi de manera incomprensible. ¿Qué hacer? Fíjate que hay un libro, hay pocos libros que se dedican a hablar sobre este fenómeno, hay uno, y todos lo hacen, son muy periodísticos, está el de John Ronson en Estados Unidos, y el de Ibar Soto, un español que se llama Arda en las redes, y el otro se llama So You've Been Publicly Shamed, el de John Ronson, lo que dice, en ese es en que está más claro, que habla de cómo poder sobrellevar esta situación, y cuenta varios casos, digamos, de final feliz, en donde a los personajes que fueron linchados, dijeron sí y qué, o sea, se confrontaron con las redes, y le dijeron, me da igual lo que estés haciendo, no me importa, como si fuera un ente, una gran medusa, a la que les diera igual lo que pudiera pasar o no pasar, y las redes, como que lo que señala Ronson, es que las redes como que se aburren, como que si no te dueles, o no estás sufriendo con esto, pues no sirve el castigo, y entonces van cediendo, es el caso, ¿sabes de quién Raquel? Es el caso de Kim Kardashian, Kim Kardashian se parece al caso de Tiziana Cantone, porque también llegaron, le dijeron, oye, tenemos un video, que además parece similar el video, en donde le dijeron, tenemos este video, y ella dijo, por mí, ponlo 700 veces en las redes, y luego, al no poder, al no poder encontrar como un camino, como, como, como para seguir, este, castigando a la persona que cometió, esta falta moral, de exhibirse públicamente, en este, en este acto, sexual, las redes empiezan, te digo, a ceder, y finalmente creo que Kim Kardashian, además terminó vendiendo ese video, dijo, pónganlo las veces que quieran, y lo terminó vendiendo, y además ha dado hasta ganancia, hasta una ganancia importante, en dólares, y fue parte de la construcción, de su personaje, dicen que hay esa, dicen que ese es uno de los caminos, que te dé igual, que compitas como un titán, ¿no? Como un semihéroe, que compitas frente a frente, contra el monstruo, pero, está bien difícil, está bien difícil, porque aquellos que han pasado, por ahí, es, es brutal, tú imagínate que, que te, que te esté sonando, ¿qué te gusta? Hay casos que yo analicé, que eran 15 mil, alertas, te podían sonar, y tú sabes que esas 15 mil, ting, 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 tú sabes, que además están deseándote la muerte, están hablando de cosas terribles, que van a hacer, o te sacan fotografías de pistolas, que, que te van a seguir, o que van a hacerle algo a tu familia, entonces, sí tienes que tener una, una fortaleza para enfrentarla, sí, 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 importante, por lo menos, yo, sobre todo, todos los, todos los casos de mi, tú, tanto, tanto las chicas, como los chicos que me tocaron platicar con ellos, todos eran una situación, este, muy pesada, muy difícil de sobrellevar, entonces, ese es el camino que dicen, más allá que a nivel corporativo, también hay otras maneras de, de evitarlo, ¿no? O sea, a nivel corporativo, que también, como sabemos, linchan empresas y linchan productos, pues, hay todo un proceso de, pues, tener una, diseñado toda una, una estrategia de reputación, construida para que en el momento en que esto suceda, tú puedas, este, uno, dar una respuesta rápida, en el momento en que empiece un linchamiento, y dos, tengas elementos con que confrontar y decir, bueno, ok, me equivoqué en hacer ese producto, pero hago todo esto que también está bien, ¿no? Entonces, eso traducido a nivel persona, también es una de las salidas que, que señala Ronson en su investigación periodística. Vamos a preguntarle, no sé si con esto ya quedó resuelta. Sí. Tu duda, este, Raquel, lo que pasa es que se quedó apagado tu micrófono, ¿no? Entonces, yo supongo que ya, ya, ya respondimos por ahí. Y, Ana María, siguen llegando por aquí algunos comentarios. José Hernández Romero dice, es verdad que estamos al filo de la muerte digital en caso de cometer un error, pero ¿qué hacer para sobrevivir en este mundo? Un ejemplo que tal vez se lleve a cabo es sobre el señor presidente que no hace caso nada a las redes sociales. No sé si esa puede ser una salida como lo que acabas de decir del caso de Kardashian. Bueno, ahí al contrario, el presidente lo que siempre ha dicho es que él gobierna gracias a las benditas redes. Él tiene esta, esta aprecio fundamental hacia las redes. Tiene un equipo además que no necesariamente, este, seguramente no, no pagado directamente con él, pero que está documentado por otros lados en donde, en donde trabajan, trabajan, este, a favor de ello. Todo, todo mundo sabe, vez más, lo ponen con los hashtags de I'm Lover, etcétera. Entonces, no, yo creo que al presidente, al presidente le funciona. Lo ha dicho muchas veces que le funciona, le funcionan muy bien las benditas redes. Y creo que la confrontación, la polarización que hay en redes, pues es algo que está favoreciendo importantemente, importantemente al gobierno. De hecho, pues hace mucho tiempo que la popularidad del presidente no estaba tan alta. Entonces, no, yo tengo, yo creo que no, yo creo que si le preguntan al presidente, el presidente está a favor de las redes y de la polarización que existe en este momento. O sea, hay muchos defensores, hay muchos detractores, pero, pero esa confrontación, esa politización, que por demás también tiene una parte positiva. Es que, es que siempre en internet es ese, esa ida y vuelta constante, ¿no? No, yo creo que al presidente le parece que, me parece que el diálogo en redes, este, no está mal. A mí lo que me parece es que se está subiendo de tono y creo que sí está llegando a un punto peligroso. Sobre todo considerando que no se queda en las redes, uno de repente llega a pensar son avatares, es un, es un discurso digital, se queda en el mundo digital y no es cierto. Por eso hablaba yo hacia el final de la presentación del desbordamiento que tiene que ver con mi, con mi investigación en este momento doctoral, del desbordamiento, del desbordamiento hacia el offline. O sea, no, si llega a las calles y si llega a otro instante. O sea, nada más volteen a ver en el mundo, el año pasado hubo más de 100 movimientos alrededor del mundo de diferentes causas. Muchos quisieron decir que era la explosión o digamos la evidencia del no funcionamiento del neoliberalismo, pero no es cierto porque también había otros lugares en que era el socialismo y había otros lugares en que era la que habían subido las fotos de internet. Lo que hay y yo la conclusión a la que llego es que no es que esté estallando el neoliberalismo o el socialismo o lo que sea, lo que está estallando es la indignación. O sea, lo que se nos está contagiando por todos lados es indignación y nos indignamos por todo y nos lleva a las calles y nos lleva a lanzar una, pues a lanzar una bomba molotov contra lo que sea, ¿no? O sea, da igual porque estamos indignados. Porque eso que decía Melisa hace un rato, esa sensación de no, yo no me puedo contener y a mí también me ha pasado, si yo no me puedo contener, lo voy a contestar. El retweet, este, el, 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 el creador del retweet es un, es un ex trabajador de Twitter que se llama Chris Weatherill y él hace poco le preguntaron que qué opinaba de haber creado él el botón del retweet. Y él lo que decía, ya me parece, me parece que la frase es tremenda, él lo que decía es que se arrepentía de haber creado el botón del retweet porque era como haberle puesto un revólver cargado a un niño de cuatro años. Y eso es lo que nos pasa que no es el mundo de un videojuego que no es el mundo de un videojuego que es nuestro mundo. Es este mundo, es este mundo, en este mundo en el que estamos en este instante nosotros, en este instante en donde la pandemia nos ha evidenciado que este es nuestro mundo, que si yo puedo estar con ustedes es más, con Melisa o con Raquel, que ni siquiera solo las escuché, pero las intuyo porque veo los nombres y las intuyo y las escucho y la tecnología me parece, me parece lo más, esta presencia, esta plática con ustedes, Melisa y con Raquel, pues va a ser seguramente lo más humano, cercano, tangible y vivencial que vaya yo a tener en todo mi día. Entonces la pandemia también nos está dando esta evidencia clarísima de que tenemos que entender que este es nuestro mundo, en donde yo conozco a Melisa Salazar por las letras blancas seguramente en el Bética que estoy viendo, ¿no? Conozco a una chica el Bética con voz. Y por aquí llegan muchos mensajes de felicitación, Celia Ceballos dice que quiere felicitarte profundamente por ser una mujer admirable y reconocer tu trayectoria profesional y externarte todo su respeto, admiración y cariño. Ana María, David Salazar dice que cuando se dice no tienes face, no eres nadie, no se deshumaniza y se discrimina al individuo, es muy utilizado por las nuevas generaciones y quienes están fuera de los medios digitales lo toman como no válido, sin participación. También te saluda y también ha sido su inspiración para enfocarse en la publicidad desde la década de los 90. Comenta David, Ricardo Layo dice que ha leído el libro y le parece único porque no hay algo similar en contenido y profundidad que aborde casos de México, a pesar de ser un asunto visible y de anino. Norma Rodríguez te felicita por la presentación. Creo que la generación de cristal debe abrirse a ser guiada por una generación anterior que resiste y tolera más. Pienso que sería una forma de contener la indignación exacerbada con la mesura de la experiencia. Manuel Álvarez también te felicita. Ana María dice que fue tu exalumno generación 87 que te saluda desde Madrid. Y Ricardo Olaya dice que la polarización no surgió como en las redes. que si puedes, nos pones ejemplos de todo el mundo, pero en México los motivos de polarización a veces tienen diversos orígenes, no solo acreditables a personajes, es importante reconocerlo, o seguiremos pensando que es otro el responsable. Y esos son algunos de los comentarios. Y Ana María, a mí me gustaría cerrar quizá con esto que decías, la era de la reputación. Estamos hoy justo pasamos de la era de la participación a la era de la reputación. El primer capítulo, tercera temporada de Black Mirror pone en evidencia de pronto este momento en que Lassie justo va contando los clics, los puntos que le van dando en las redes sociodigitales y ganando con ello una reputación digital. Y pareciera que nos hemos obsesionado en ese sentido por tenerlo. El problema es que cuando uno voltea a ver casos como Asia-Pacífico, donde ya esto es un hecho, donde ya hoy te validan por lo que comentas, donde un gobierno como el norteamericano puede no darte una visa, porque en tus redes sociodigitales has posteado cosas que consideran que pueden ser peligrosas para la nación, donde sabemos que sí, efectivamente la reputación es algo que pesa y pesa mucho. La pregunta es cómo hacerle para cuidar también nuestra reputación, cómo hacerle para hacer un liderazgo ético en la huella digital que vamos dejando nosotros. Y no solamente como una marca, una marca tiene a una agencia que le puede ayudar a salir de una crisis, pero Armando Vega Gil no tuvo una agencia que le pudiera ayudar, no tuvo amigos que se acercaran en ese momento con toda la velocidad para decirle, no lo hagas y ahí es donde seguramente muchos de los que nos están sintonizando se preguntarán cómo trabajar el tema de la reputación digital, cuando no somos esas grandes empresas ni esas grandes personalidades que pueden costear a un apoyo para cuidarse. Sí, importantísimo lo que dices, doctor. Sí, muy fundamental entender cómo construir esa reputación, cómo cuidarla. Yo creo que siguiendo los pasos que se siguen en momentos de crisis, me parece que es un camino. Primero, creo que lo que ya habíamos comentado, hay que leer dos veces lo que uno va a publicar. Si uno va a construir un personaje público, si uno lo está haciendo, tiene que tener una construcción en donde tengas diferentes elementos que te representen como persona y no tengas un solo, digamos, no tengas una sola faceta. Eso también es importante para en el momento en que surja algo, poder tener otros caminos para seguir adelante. Si hay un problema como estos, generalmente dicen que lo que uno piende a hacer es la técnica de la montaña rusa. La técnica de la montaña rusa es, levanta las manos, cierra los ojos y espera que pase. Entonces, esa es la peor que puedes hacer. No, 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 no. Tienes que tomar las riendas de lo que está sucediendo. Tienes que tomar una decisión en ese momento cómo vas a reaccionar, porque esto va creciendo. Y también entender que no todo es tan grande como uno lo ve. También pasa y luego viene el siguiente entretenimiento o el siguiente problema. Creo que revisar cómo es el control de crisis o de una empresa también nos sirve como personas para entenderlo. Reaccionar rápido, tener una vida como amplia, cuidada, cuidada, el poder acceder a diferentes caminos en caso de que tengamos algún percance tecnológico de este tipo o social tecnológico de este tipo. Pensar dos veces lo que uno va a postear. Pensar dos veces lo que uno va a retuitear. Leerlo dos veces. De verdad, insisto, parece muy simple, pero no lo hacemos. Revisar lo que decías tú, doctor, al principio. Revisar aquello que estemos retuiteando, el origen. Si suena un poco extraño revisar, si es un fake news o si no lo es. Porque estamos construyendo, entonces estamos construyendo mayores problemas, te digo que además sociales, ni siquiera ya individuales. Entonces, pues no es un tema sencillo de abordar porque tiene estas dos facetas todo el tiempo. Otra de las cosas que está pasando es que, como ya hemos visto, ya nos estamos entrenando a saber lo peligrosas que son, pues hay una especie de chilling effect, ¿no? De autocensura. Hay una especie de espiral del silencio de la que conoces muy bien. En donde, bueno, entonces parece que es más grande porque todos nos callamos y es la típica escena que siempre cuento. Van a linchar a alguien, ustedes lo han visto en las películas, van con las antorchas, ¿no? Que son todos los que dan retuite. Ahí van todos los que están haciendo retuite. Y están los que tienen a los niños y dicen, cierran las ventanas, que no nos vean. Cerremos las ventanas y vénganse a la casa y no digamos nada. Aunque estés en contra. Entonces, hay varios elementos adicionales, doctor. Están ahí, está jugando el chilling effect, que realmente habla de autocensura, habla de macartismo, habla de una sociedad, por eso decía, más imbécil, que se enfrenta menos a sus problemas. Y ahí hablaba yo de lo frágil, que no es la generación. No es la generación de la que me preguntaba Melisa. No es su generación. Somos todos más frágiles. Entonces, pues es una combinación de elementos que por eso, insisto, vamos a necesitar un nuevo pacto. Y lo va a tener que hacer esa generación. Lo va a tener que hacer la generación de Melisa. Lo tiene que hacer. Va a tener que hacer el pacto. Ellos tienen que hacer el pacto, porque ellos son los grandes usuarios de las redes más poderosas. Ellos son los grandes usuarios de TikTok. Ellos son los grandes usuarios de Instagram. Entonces, lo tienen que hacer ellos. Lo tienen que hacer ellos. Pero bueno, problema complejo, pues. Sí, sin duda, Ana María. Y fíjate que quisiera cerrar con este comentario tuyo y el de la doctora María Laura Ramírez, que nos dice, además de que fue un estupendo conversatorio de un tema tan fuerte por evidenciar el lado oscuro de los seres humanos, que te felicita y que dice que la ONU ha lanzado la iniciativa de Verify y la campaña PAUS, también de hashtag haz una pausa para que haya un cambio de comportamiento. Y quizá, pues, son iniciativas, como bien nos dicen, que pueden ayudar también a frenar, pues, toda esta dinámica de linchamientos. Y yo quisiera, pues, además de esto, cerrar invitando a las personas que nos han seguido a leer tu libro, Ana María, un texto que sin lugar a duda en muchas de las escuelas de comunicación, de sociología, de antropología, vamos a tener que estar revisando porque es un texto fundamental para entender qué está pasando hoy día en torno a todo ello. Y no quisiera despedirme, Ana María, sin antes darte un agradecimiento por parte de nuestra Facultad de Comunicación. Te comparto hoy de manera digital. Ana María, de verdad, espero que próximamente podamos tenernos físicamente también aquí en nuestra escuela. Nos daría muchísimo gusto que nos vinieras a visitar ahora que se abran realmente las clases nuevamente en los espacios físicos, porque sería un honor tenerte con nosotros, Ana María. Al contrario, doctor, muchas gracias, de verdad. De verdad, querido Jorge, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Se lo agradezco muchísimo, doctor, y a la universidad también se lo agradezco. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos estuvieron acompañando. Queremos cerrar esta con una invitación. Próxima semana tendremos a Ariadna Benítez hablando sobre metodologías ágiles y su impacto en la aceleración de las organizaciones. Y en 15 días tendremos al expresidente de AMCO para hablarnos, al licenciado Rubén Darío, para hablarnos de qué puede y debe hacer un comunicador corporativo en el campo del comercio electrónico. Hoy, donde estamos teniendo grandes oportunidades para ayudar también a las empresas que están tratando de salir a flote, pues vamos a tener estos conversatorios con ellos en los próximos días. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente tarde. Fue un honor haber compartido este espacio con ustedes. Hasta luego.